Gracias por una vida de enseñarnos a todos. Esto es como se dice en círculos eclesiásticos, Roma locuta, causa finita. Hablado Roma ya no hay mucho más que decir. Este homenaje ha sido una maravilla para un gran servidor del partido que mantuvo viva una voz de un general que a nosotros tanto nos costaba en esos tiempos. Porque nuestro partido cuando no pudo hacer política en la dictadura, cuando andábamos en la clenestinidad y no podíamos decir discursos, teníamos la voz de nuestros cantores. Teníamos la voz de nuestros cantores que en cada rincón andaban hablándole a la libertad a través de los caudillos a los que les cantaban. Rememorando aquello que decía la canción de Fray Generoso Pérez, en los fogones cantos y violas y en la guerrilla sable y pistola. Por eso, Carlos María, gracias por hacer que sea posible este partido que tenemos, que tanto nos emociona y que en aquella oración que hacía Constancio Vigil al finalizar la revolución del 4 y pedía que otro aparicio comprendido que hubiera en nuestro país, él decía que sólo pedía que estuviera vivo en la memoria del pueblo un siglo más. Ya vamos para 120 años. Ya vamos con una juventud que casi 180.000 jóvenes venían a votarla, que votan en sus internas. Ya vamos con un partido que esté en el gobierno y que hoy muestra en todas sus banderas que despliega una característica. Miren todas las banderas que tenemos. Está arriba el blanco y abajo el celeste. Estamos en son de paz. Vivimos en paz. Vivimos con la libertad que hemos generado y que hemos luchado y que ha sido el hilo conductor de nuestro partido a lo largo de la historia. Artías, Manuel Oribe, cuando Manuel Oribe dijo defensores de las leyes, dijo un joven, un joven que después fue un cabo viejo, que después fue general y en 1897, después de haber peleado con 14 años con Aparicio Sarabia, salió nuevamente al ruedo. Salió nuevamente al ruedo no para pelear por un ejército, por una divisa. Ese ejército no peleaba por una divisa. Peleaba porque prevaleciera lo bueno y lo puro que aún nos quedaba en el derrumbe de instituciones y de hombres que vivíamos en aquel entonces. Aparicio en el 97 logra una paz transitoria. Y después dicen por ahí que lo mataron en 1904. Y dicen que sus más allegados decían que no había muerto. Y tenían razón. Aparicio no había muerto. Aparicio en 1904 le pegaron un tiro y después pasó a una vida eterna. Y esa vida eterna hizo que en 1916 fuéramos capaces en la Constitución de lograr las garantías por las que peleábamos. Porque nosotros, que fuimos los únicos que hemos hecho revoluciones en este país, no peleábamos por revoluciones para tomar el poder en forma exabrupta, ni por las armas, ni para generar violencia entre los ciudadanos. Peleábamos por otra cosa mucho más importante que el poder. Peleábamos por las garantías para que el poder estuviera constituido legítimamente. Peleábamos por el voto secreto, por la representación proporcional, por la coparticipación, por el voto popular, porque los que habían hecho la patria no votaban. Y todo eso lo logramos en la Constitución del 16, porque Aparicio Sarabia estaba vivido. Vino un tiempo después donde el partido se consolidó, se consolidó con sus principales dirigentes, entre los que déjenme nombrar a quien hoy conmemoramos 150 años de su nacimiento, Luis Alberto Herrera. A 150 años de su nacimiento debemos homenajear a la figura clave que pasó del fusil a la balota, del fusil a la balota, y llevó al partido al gobierno, y llevó al partido a abrirse y hacer alianzas que en el año 58, después de 93 años, no nos permitían ganar y volvimos a ganar en el 58 con alianzas necesarias para poder ganar. Luego vino el tema de la modernización del partido y vino Wilson Ferreira. Cuando Wilson se fue, el partido siempre da las respuestas adecuadas. Tuvimos a ese gran presidente que fue Luis Alberto de la calle Herrera, que tanto nos enorgullece con la obra que él hizo en su gobierno. Todos estamos orgullosos. Nosotros seguimos peleando y estos tiempos son tiempos distintos. Nos tocó con Luis de la calle Pou enfrentar otro tiempo. Otro tiempo en el cual teníamos que transmitir una voz serena. Y me preguntaban abajo algunos periodistas, conversando recién, cómo explicábamos que nosotros peleábamos con un partido en un tiempo y que hoy estamos aliados. Nosotros peleábamos por las libertades. Nosotros no peleábamos contra partidos. Nosotros peleábamos con la arbitrariedad. No importaba quiénes fueran. Y muchos de otros partidos políticos peleaban con nosotros porque nosotros no somos solo los blancos. Somos el conjunto de ciudadanos que queremos defender la nación. Y en esta coalición que hoy estamos gobernando, nos sentimos orgullosamente de estar defendiendo los valores republicanos con otros partidos que podremos haber tenido diferencias a lo largo de la historia. Que vaya si tuvimos diferencias. Pero hoy nos sentimos hermanados porque hemos construido este país juntos y porque queremos seguir gobernando en conjunto con una coalición y queremos una coalición que lidere el Partido Nacional. Y en ese eje de la libertad que va desde Oribe hasta nuestros días, supimos defender la libertad responsable que guió a nuestro país durante la pandemia. Supimos defender la libertad para que quien quería hacer huelga la hiciera y quien no quería no la hiciera. Supimos defender para que vinieran más inversiones. Supimos hacerlo para que viniera más trabajo este país. Tenemos un país más lindo. Vamos a seguir trabajando, compañeros.